El tiempo nos ha dado un corazón con la fuerza de seguir cultivando rosas blancas Que se funden en el machete del mambí con la punta del crayón donde escribo mis mañanas Es la hora de gritar revolución, es la hora de tomarnos de las manos Pues no habrá mejor promesa que cumplir con el deber de saberse cada día más cubano En este caso estuvimos con héroes del trabajo de la República de Cuba Que tenemos acá en la provincia y con diferentes trabajadores que van a ser reconocidos Que van a ser condecorados en diferentes momentos de la etapa Porque la jornada se extiende hasta el 5 de mayo Como parte de la jornada se ensaludo a las celebraciones por el 1 de mayo La Central de Trabajadores de Cuba y nuestra provincia Declaró el centro para la visión, voz e imagen del 1 de mayo Tal reconocimiento está dado por el compromiso, entrega y responsabilidad Con la cual se difunden los principales acontecimientos realizados por todos los sectores sindicales del territorio sureño La ocasión sirvió además para reconocer a la periodista Ismari Barcia Leiva Por el premio y la mención recibido en el concurso periodístico 1 de mayo en la categoría de televisión Ha sido de mucha satisfacción justamente que haya sido este trabajo premiado En el concurso 1 de mayo porque es un homenaje a todos los profesionales del medio Lo mismo camarógrafos que editores, a los periodistas Se hizo en el contexto del 8 de septiembre que es el Día Internacional de Periodistas Como homenaje a toda la prensa que en el mundo se ha dedicado, se ha arriesgado Y ha mantenido la opinión pública informada en medio de esta pandemia Y en el caso de la mención, un trabajo que también dio mucha satisfacción en lo personal Y también al pueblo de Cienfuegos Porque es el seguimiento que se dio al tema de la plaza De la plaza del mercado O sea, la denuncia de lo que estaba ocurriendo ahí Y luego todo el proceso que terminó felizmente en la reinauguración de este lugar Que es además de simbólico, muy necesario para el pueblo de Cienfuegos Los medios de comunicación Cienfuegueros, aún en tiempos de pandemia Siempre han estado presentes para informar a su pueblo de todo lo que en nuestra provincia acontece El papel del movimiento sindical, de los trabajadores en definitiva, es significativo Es muy aportador a partir de la labor que ellos realizan Del compromiso que tienen De la incidencia que hemos tenido las organizaciones sindicales En los diferentes sectores de la economía A partir del cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias Sobre todo en esos centros que no han parado de prestar servicios De producir cuestiones que son vitales para la economía y demás En relación a la tarea de ordenamiento también que fue o es de las cuestiones fundamentales Que también estamos llevando a cabo El movimiento sindical también ha estado muy activo en el seguimiento En la información, en la orientación, en el cumplimiento de las indicaciones A partir de la vinculación con los colectivos laborales A partir de los planteamientos, de las inquietudes De las preocupaciones que han tenido nuestros trabajadores Y las hemos tramitado Y las hemos visto con la máxima dirección de la Central de Trabajadores de Cuba Son varios cienfuegueros quienes por su labor cotidiana Durante tiempos difíciles serán reconocidos a nivel nacional este primero de mayo Desde el año anterior, la vida, a partir de la situación epidemiológica Que estaba atravesando la humanidad, trazó pautas diferentes Pero eso no significó que los trabajadores no ratificaran en esta fecha del primero de mayo Su compromiso con la revolución, su compromiso de seguir construyendo el socialismo Y precisamente a partir de su actitud en cada puesto de trabajo Del enfrentamiento ante las conductas mal hechas Del cumplimiento con las normas y tareas que se habían planificado A pesar de la situación económica Que por supuesto no podemos dejar de decir que ha estado muy marcada Por la intensidad en que ha cogido el bloqueo en los últimos años Los trabajadores cubanos han ratificado alrededor de esta fecha Su compromiso con la dirección del partido, el gobierno En fin, con el pueblo cubano Todos hemos cumplido Una tarea más o menos diaria Y vamos hasta ahí, estamos luchando ahí por cumplir El cumplimiento del azúcar, es lo fundamental En salud al primero de mayo, día a los trabajadores En salud a los campesinos Tenemos muchos campesinos, nosotros aquí Más de 200 campesinos que son asociados competentes Que también forman parte Incluso también le hacemos llegar nuestra felicitación Nuestros reconocimientos a ellos Y que están cumpliendo las actividades de verdad Que necesita el país Le he llamado, que nos está haciendo Díaz-Canel Que nos está llamando el primer secretario Díaz-Canel precisamente Para el desarrollo de la economía de nuestro país El compromiso de los obreros cubanos es hoy más que nunca Impulsar con esfuerzo un país impactado por la COVID-19 Y un bloqueo comercial y financiero Que frena el desarrollo integral de la isla Lo fundamental es exhortar a todos nuestros trabajadores Que tenemos en la provincia A continuar en cada uno de nuestros puestos de labor Con mucha entrega, con mucha dedicación Con responsabilidad, con confianza, con optimismo En que nosotros a pesar de las limitaciones Que estamos viviendo Económicas por el recrudecimiento del bloqueo Y con el tema de la epidemia que estamos enfrentando Yo creo que estamos en condiciones de seguir Haciendo avanzar la economía De continuar proyectándonos Para que nuestro socialismo siga avanzando Para que nuestro sistema social siga poniendo en alto El hombre en primer lugar Y que el bienestar del pueblo siga entonces En los caminos fundamentales De las ideas que tiene nuestra dirección El tiempo nos ha dado un corazón Con la fuerza de seguir Cultivando rosas blancas Que se funden en el machete del mambí Con la punta del crayón Donde escribo mis mañanas Es la hora de gritar revolución Es la hora de tomarnos de las manos Pues no habrá mejor promesa Que cumplir con el deber De saberse cada día más cubano